Es muy diferente, pues nosotros nos comparamos con el cine de Hollywood, pero sí en 100 años. ¿Qué lo motivó al ingresar al mundo del cine? No, pues realmente es como, creo que es como la ocasión de, pues todas las películas son como la ocasión de hacer pensar sobre algún tema a través de la emoción. ¿Usted qué tan cerca ha estado al cine colombiano y qué cree que le puede faltar al cine colombiano? Pues he trabajado mucho como asistente de dirección en varias películas, como Los Leales del Viento, La Sociedad del Semáforo, Roa, El Paseo. Y bueno, pues son todas películas como de universos muy diferentes. Y sí, en efecto, en algunos momentos es, yo creo que la gran falla muchas veces puede llegar al nivel del guión. También como de tomarse el tiempo para escribir y para desarrollar en su mejor expresión una historia, que eso también muchas veces está ligado también a temas de producción y de tiempos. ¿Cómo está el posicionamiento de Colombia como país, digamos, como nación en el arte en Europa en ese momento? En cuanto a la posición que tiene Colombia en Europa, pues sí ha habido como un posicionamiento bastante interesante en los últimos 10 años de lo que se hace aquí. Tengo la impresión que hay una presencia, pero que todavía no hemos hecho el clásico, no hemos hecho todavía la película que trascienda completamente, como los brasileros tuvieron La Ciudad de Dios o Amores Perros hubo en México. ¿Por qué es importante ver esa película, Ana? Esta película, pues le cuento la historia muy rápidamente, cuenta la historia de Ana, que es una colombiana que vive en París, que tiene un niño de 8 años que se llama Natán, que ama y adora y no pueden vivir el uno sin el otro y pues la pasan buenísima. Lo que pasa es que Ana es bipolar y pues su exesposo ya no confía en ella y trata de separarla del niño. Entonces ella se ve en la obligación de escaparse a Colombia con su novio y con su hijo con el plan de armar un restaurante en la Costa Caribe y pues es el pretexto para ella demostrar que puede ser una madre ideal y que se puede asumir como, pues que se puede asumir y que puede realmente ser la persona que quiere ser. La cuestión que se pregunta a esta película es ¿qué hacemos con las personas que no van? Y cuando estamos en estas situaciones tan difíciles en las que nos ponen ellos. Mi nombre es Jacques Tulumont y es un saludo para la revista Sono y todos sus lectores para que vengan a ver la película Ana que vamos a estrenar en el 2015 y que estamos haciendo pues con mucho cariño y con mucho amor.